...con texto, quizás un poco de esta manera... Claro, justamente en este tema de... ...de trabajo de... ...de trabajo de... ...de este tema de... ...desde la parte de co-design... ...comunicaciones... ...es importante... ...trabajar y entender el contexto... ...tanto desde la definición de la narrativa... ...todo el diseño... ...gráfico... ...también es importante... ...enfocarnos en el tema de métricas... ...no textos... ...que activamente no se aburren... ...se aburren con esto... ...pero, como lo decía, es necesario... ...incorporar nuevos métodos... ...de obtener información... ...¿sí? ...que tan... ...una carita... ...temas... ...como de este tipo... ...para que... ...efectivamente... ...nos entregan información... ...y no juntarles... ...ellos... ...se aburren... ...como de este tipo... ...es que la privatidad... ...puede cambiar... ...no dependiendo... ...el tipo de perfil... ...claro... ...ese tema es... ...se debe tener en cuenta... ...en la... ...en la definición... ...el diseño... ...de la narrativa... ...la parte... ...de estructura... ...la parte visual... ...con la parte de dispositivos... ...no siempre... ...digamos... ...una experiencia narrativa... ...tiene que tener... ...expansión social... ...temporal... ...y... ...despacio... ...no... ...justamente... ...lo que les decía acá... ...de definir los niveles... ...de pervasidad del juego... ...es ver... ...si en... ...X contexto... ...nosotros podemos... ...apicar más... ...interacción social... ...que es el caso... ...de la esperanza... ...es como nosotros... ...al parte de esas... ...experiencias del juego... ...pervasivas... ...queremos mejorar... ...o queremos... ...facilitar... ...que es un video..." ...a partir de lo que más se... ...porque... ...telo preguntaba... ...porque... ...por ejemplo... ...el juego que hicieron... ...es muy favorable... ...nosotros... ...actualmente... ...estamos trabajando... ...en una parte... ...que es... ...hospitalaria... ...con la formación... ...vaía del Ili... ...y estamos trabajando... ...una forma... ...de... ...hospitalaria... ...pero es como... ...una red... ...hospitalaria... ...que estamos trabajando... ...la temática... ...y dentro del hospital... ...hospital... Entonces, para que el niño pueda conocer a cada uno de los, digamos, trabajadores, al médico, al enfermero, al psicólogo. Entonces, a ellos le hacen ese tipo de actividades y a la misma vez son educativos. Entonces, es muy interesante, digamos, porque ellos, algunos estudiantes, apenas están trabajando esa parte. Y trabajar esa parte de nuestros capacillos sería algo muy favorable que podría trabajarse dentro de los hospitales. Hay, pues, el cliente que tiene, que es un trabajador de allí, que no hay ni sabes, como los estudiantes, con la psicóloga que los trata. Y ellos, o sea, ella ve un alto potencial en el que cuando digo, por ejemplo, el tema del trabajo colaborativo, seguramente nos va a mejorar más. Y, pues, justamente por el tema de definición narrativa y todo esto, se pueden obtener desde esa perspectiva, es cierto. También que el trabajo que define, digamos, en su texto, sería bastante interesante incorporar esa definición de narrativa para los niños con las capacidades auditivas. Entonces, veamos nosotros como la, mucha gente, poder aplicar en las diferentes contextos. Y además, que hoy está trabajando en lo que es narrativa, en toda la parte de solita y ahí, si podría incluirnos en esa parte de los niños con la ciudad. Bueno, llego el momento en la expresión de ir cerrando o cumpliendo esta definición. Gracias. Voy a empezar agradeciendo por poder participar en la parte de este tribunal, en la asumida de este tribunal, y además, planteándome como miembro, disfrutar de un proceso que creo que conozco, este proceso. Y, por eso, felicitar al doctor Ando por la día de este en cuanto a la presentación, que ha sido brillante, así como en la memoria y todos los aportes de este trabajo. Muchas gracias. que debo ser extensivo a tus directores, a mis directores aquí presentes, a los otros César Pigasso, a los otros, a los directores, a los directores, a los demás directores que no están aquí, pero bueno, también los extensivos, ¿no? Pero conozco también los trabajos que han dirigido tus directores y se ve que han tenido aquí también un muy buen doctorando y que han disfrutado muy bien toda aquella recomendación que las han sabido tener en cuenta y me parece que te han enriquecido también de toda la gente con la que has trabajado. O sea que la verdad que a veces las oportunidades están, pero no todos los aprovechan de la manera que yo creo que tú lo has aprovechado y se nota en el trabajo que acabas de presentar. He disfrutado de principio a fin, tanto de la lectura de la memoria, como de la presentación, me parece, vuelvo a reiterar, brillante. Y también me parece un trabajo, ¿cómo diría? Para expresarme correctamente, audaz. Porque has entrado en un territorio desconocido, cosa que hay muchas veces que son continuación de otro problema que deja otro doctorando y continúan, pero tú has abordado un problema que nos has sabido plantear, que ni siquiera estaba definido, lo que era un juego perversivo. Has tenido que enfrentarte a esto, a muchos, como diríamos, huecos de literatura, y ir componiendo una realidad y es para construir un aporte que has realizado a la Academia que me parece en su publicación. O sea, yo tengo que resaltar, me parece, esa audacia y el buen hacer del doctorado. Por otro lado, veo que los aportes también que he previstado en el Congreso, o sea, esta que se ha sido previamente validada, con lo cual los miembros de este tribunal, o las miembras de este tribunal, se sienten muy tranquilas a la hora de hacer una evaluación, porque ya está perfectamente, previamente evaluada. Bueno, no obstante, yo tengo algunas curiosidades, que te las voy a comentar, y hay unas cositas que como todo trabajo sabemos que no es posible abarcarlo todo, y tú has abarcado muchas cosas que ya creo que están muy bien. Una de las preguntas, veo que has tomado el tema del game muy bien, y bueno, me gusta mucho que sí te hagas otro, pero, ¿sabes qué métrica? Cuando definimos las métricas, tenemos una fase de la propuesta de las métricas, pero luego hay una fase de refinamiento de esas métricas. Y hay algunas que funcionan bien, algunas que son buenas, otras que son medias, y otras que son las que realmente evalúan el trabajo. De hecho, en empresas, normalmente a veces se quedan con una métrica, que es la que define si ese producto es bueno o mal. Si tú tendrías que definir cuáles son las mejores métricas de tu trabajo, o la mejor, con qué conjunto de métricas te quedarías, y cómo existe este proceso de refinamiento, y si... Eso sería muy interesante realizarlo con otras experiencias de juego.